muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la república dominicana notificó este jueves 592 nuevos contagios de kobe 19 y ninguna defunción en las últimas 24 horas los casos activos son 5.597 mientras que 349 mil 440 personas se han recuperado de la enfermedad el informe indica que las últimas 24 horas fueron procesadas 5.657 pruebas en el distrito nacional fueron reportados 37 nuevos contagios en la provincia santo domingo 52 en santiago 154 en alta gracia 57 en valverde 38 en puerto plata 37 en monte cristo y 35 santiago rodríguez 30 la jabón 25 san cristobras 21 la vega 19 san juan 19 y la romana 12 las demás provincias hasta ahora el ministerio no la ha confirmado el total de muertos por kobe 19 en la república dominicana este 4 mil 46 el 25.06 por ciento de los cuales era hipertenso y el 15.65 diabético entre los infectados hay mil 409 trabajadores de la salud mil 228 embarazadas y 38 mil 50 menores de 20 años en el país hay disponibilidad para dos mil 604 camas kobe de las que 488 están utilizadas o están siendo utilizadas lo que representa un 19 por ciento de las camas usi hay 609 de estas 178 están siendo utilizadas lo que representa un 29 por ciento de los ventiladores disponibles hay 519 de estos 100 están siendo utilizados lo que representa un 19 por ciento gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo y por favor comparte esta noticia muchas gracias